Según Alexandra, tres tígeres, tres hombres, fuertemente armados con armas de fuego, apuntándole a la cabeza con pistolas, fueron las personas que le hicieron el atraco. Imagínense ustedes, una dama indefensa, que le salgan tres tígeres, armados hasta los dientes, dichosa es ella que está viva, y que lo puede contar. Así anda la delincuencia en RD, y es que mucha, pero mucha gente ha tenido que pasar por este amargo momento de que lo atraquen o que les roben, o que se les metan a su casa, y es que la delincuencia está acabando en República Dominicana. No sabemos hasta dónde iremos a llegar. Qué fuerte está la delincuencia en República Dominicana. Ya no hay seguridad para nadie, ni siquiera para la gente que no tiene nombre, y mucho menos para los artistas de República Dominicana. Y es que la delincuencia se ha apoderado de las calles y de todo el entorno y los pueblos aquí en República Dominicana. Muy lamentable la noticia de lo que le acaba de ocurrir a Alexandra MVP, esta modelo, influencer, es esposa de Mozart La Para, y me imagino el trago amargo que deben estar pasando, ya que fue con pistola en mano, pistola en la cabeza de ella, para despojarla de sus pertenencias. Gracias por ver el video.